Gilchrist Blue Springs. ¿Sabías que Florida no sólo es famosa por sus playas, sino también por sus increíbles manantiales y cenotes? Uno de los tesoros más impresionantes es el Gilchrist Blue Springs, un auténtico paraíso natural que invita a conectar con la naturaleza y disfrutar de aguas cristalinas y vibrantes. Ubicado en el condado de Gilchrist, el Gilchrist Blue Springs forma parte de un sistema de manantiales de agua dulce que brotan naturalmente del suelo. Este sitio se asemeja a los cenotes que solemos asociar con lugares como México, pero sorprendentemente, en Florida también puedes encontrar estos impresionantes cuerpos de agua. Las aguas del manantial son increíblemente claras, con un tono azul intenso que parece sacado de un cuento de hadas. La temperatura del agua es constante durante todo el año, rondando los 22 grados Celsius, lo que lo convierte en un lugar ideal para nadar, hacer snorkel o simplemente disfrutar de un refrescante baño. Este parque estatal es uno de los favoritos tanto para turistas como para locales, ya que ofrece una experiencia única de contacto directo con la naturaleza. El manantial alimenta el río Santa Fe, creando un entorno perfecto para practicar deportes acuáticos como el kayak o el patleboire. La flora y fauna del lugar es fascinante, desde tortugas nadando en el agua hasta aves exóticas que sobrevuelan el área. Además de las actividades acuáticas, el parque cuenta con senderos para caminar, áreas de picnic y zonas de acampada para quienes deseen pasar más tiempo explorando la naturaleza. Es una excelente opción para pasar el día en familia o con amigos, alejado del bullicio de las grandes ciudades. La serenidad del entorno y la belleza natural del lugar lo convierten en un destino perfecto para desconectar y disfrutar de la tranquilidad. Si estás buscando un destino en Florida que combine aventura, relajación y naturaleza en estado puro, el cenote Gilchrist Blue Springs es una parada obligada. Con aguas tan claras que puedes ver hasta el fondo y un entorno que parece casi virgen, este manantial es ideal para quienes buscan una experiencia distinta, lejos de las típicas rutas turísticas. ¿Te animarías a sumergirte en las aguas cristalinas de este increíble cenote? Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué actividad te gustaría hacer en Gilchrist Blue Springs.